Y Recording in Progress. No lo dije bien, lo dije mal. ¿Estás listo? Listo. Acción. Acción. Uno, dos, tres, corte cámara, acción. Esto es Latitudes. Soy Tere Góngora Basterra y hoy el viaje nos llevará a la profundidad del mar. Ajustense bien esos plomos que iniciamos el descenso. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te hiciera sentir adrenalina? Esa mezcla de energía intensa y alerta inmediata. Esa sacudida interna que te acelera el corazón. Que te hace respirar más rápido y que, si se canaliza adecuadamente, te aporta una sensación de poder y agudeza mental. Si no, simplemente te domina el miedo. Sin duda, la adrenalina es una sensación emocionante. A veces placentera y otras completamente abrumadora. Sobre todo si la situación que la provoca es estresante o resulta peligrosa. Pues yo me reencontré con la adrenalina en septiembre del año pasado cuando me decidí a certificarme como BUSA. Y adentrarme a ese universo oceánico tan distinto al mundo de los humanos para jugar a ser pez o astronauta y sentir durante periodos determinados de tiempo la maravillosa gravedad cero. Y yo, que siempre ando diciéndoles por este podcast que hay que adentrarnos en la profundidad, no saben lo que sentí cuando me encontré con el abismo y la inmensidad del azul profundo. Me acojoné como no se imaginan. Sin embargo, si me decidí a ir adelante en esta nueva aventura, no fue solo por querer tener una actividad compartida con un novio y con mis amigos, sino porque en mi lista de referentes humanos de proximidad estaba ella. La persona que he invitado a conversar conmigo hoy en este podcast. Estaba ella y su valentía y su arrojo por la vida y su capacidad para saber adaptarse a cualquier entorno. Así que quiero presentarte a la doctora Carolina Sosaya Villarreal, mejor conocida como Carito para sus allegados y amigos. Carolina bucea desde que era una niña. En su ADN está el sentido de la exploración, la curiosidad inmensa y la apertura para conectar en iguales proporciones con las pulgas de sus bichos, los granos de arena, los ritmos musicales o cada una de las estrellas que se ven desde este punto azul, este maravilloso hogar planeta. Carolina es mucha Carolina. Además de su amor por el mar, es cirujana dentista, profesora de posgrado, directora de diplomado. Tiene pedacitos de su vida en lugares como Guanajuato, Ciudad de México, Chile, Francia y sobre todo en la Mérida de México en la que radica y dirige una clínica dental llamada Grupo Dental Arvo. Además de todo lo anterior, resulta que Carolina es una artista. Muchos de los que la conocemos desde hace años lo sabíamos, pero ella se ha descubierto a sí misma recientemente con su primera exposición en solitario, autofinanciada y curada por ella misma. Así que me encantará que te quedes y que nos escuches conversar sobre la exploración, la inmersión y la necesidad tan importante de exponernos a este maravilloso acto que se llama Vivir. Así que del otro lado de la pantalla o del micrófono está ella. Hola, Karo. Bienvenida a Latitudes y a esta entrevista o a esta conversación que estamos por iniciar. Hola, Teruchi. ¿Cómo estás y cómo llegas a este ratito conmigo? Muy bien, muy motivada. Veníamos platicando de esto desde la última vez que nos vimos en persona, así que muy emocionada de cumplirlo. Bueno, pues yo también estoy súper contenta porque quería que fueras parte de esta ronda de conversaciones porque como he dicho al principio, eres para mí una referencia como ser humano por muchas cosas y a veces quiero hacer la aclaración de que cuando pensamos en humanidad o ser humano casi siempre pensamos en que las personas son muy buenas, ¿no? Y yo creo que tenemos que relacionarnos cada vez más con la idea de que todas las personas tenemos lados claros y también tenemos sombras, ¿no? Entonces, sobre todo, tú, Carolina Sosaya, eres una persona muy normal que me inspira principalmente porque estás súper conectada con ese lado creativo y también porque para mí eres, como he dicho antes, una gran referencia de lo que significa ser una persona valiente. Y hablando de ser una persona valiente, hay algo que a muchas personas nos da miedo que es el hecho de ir a las profundidades y en este caso a la profundidad del mar, hacer buceo. Es muy común que cuando alguien ve o cuando alguien se certifica te diga ¡Uy, qué valiente eres! Yo no sería capaz de hacerlo. Y sin embargo, tú lo has hecho desde que eras una niña. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste tu primera inversión? Antes de certificarme, mi papá, él tenía una tienda de buceo en Akuma, el Quintana Roo. Entonces, pues desde muy chiquita íbamos ahí a snorkelear y demás. Y con unos tanquecitos muy pequeños nos metió la primera vez a bucear cuando tendría yo como nueve años. ¿Y te certificaste a los cuánto? A los trece. A los trece. ¿Te acuerdas de esa primera inmersión? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue? ¿Quién te acompañó? ¿Qué sentías? No sé. Pues te digo, fue algo así como muy casual. O sea, mi papá agarró unos tanques y nos fuimos a una laguna que hay ahí que se llama Yalcú, que es un lugar igual muy mágico. Y pues nada, nos puso los tanques y nos metió como si fuera lo más normal del mundo. Y te digo, habíamos llevado ya mucho tiempo, desde muy chiquitita. Mi mamá guardaba por muchos años mis primeras aletas que eran como de este tamañito. Entonces, hacíamos mucho snorkel. Entonces, fue como una transición muy natural del snorkel al tanque. O sea que el mar, el océano, es prácticamente un hábitat natural para ti y quizá por eso no sentiste miedo, ¿no? Así es. ¿Y qué representa el buceo para ti a nivel personal? Uf, para mí siempre ha sido como eso que, digamos, mi hobby favorito, pero es más que un hobby, ¿no? Es como lo que más me gusta hacer, siempre digo, ¿no? Y pues también muchas de las decisiones que tomé fueron en torno al buceo durante muchos años. Quería ser bióloga marina, pero pues de repente la vida como que te va guiando un poco por otros caminos y al final decidí ser dentista porque también me di cuenta que ser bióloga marina no era estar buceando todo el día, ¿no? Entonces, en algún momento de elegir esta profesión también fue para poder ser un poco más dueña de mi tiempo y poder tomarme el tiempo para hacer eso que tanto me gusta. ¿Es posible hacer como una metáfora de lo que representa descender o hacer las inmersiones? No sé, vamos a llevarlo a tu vida profesional, ¿no? Sobre todo que has dicho que decidiste ir por otro camino completamente diferente, ¿no? De bióloga marina, cirujano dentista especializada en estética, además en ontología estética. Si pudieras hacer una metáfora de lo que el buceo ha representado para ti profesionalmente, ¿qué nos puedes contar? Yo creo que lo que más me aporta el buceo a mi vida es la habilidad de respirar a conciencia. Entonces, es algo que cuando me siento un poco con ansiedad o, no sé, acongojada, como decimos, esta técnica de respirar como a conciencia y profundamente, pues me ayuda muchísimo, ¿no? También el respirar a conciencia y el enfocarte como en algo, yo tengo TDA, Entonces, cuando me concentro en algo y se apaga un poco ese ruido de fondo que siempre tengo en la mente, me da mucha paz. Entonces, así como también el buceo me da mucha paz porque apaga un poco ese ruido de fondo, cuando me concentro en mi trabajo es también eso, ¿no? Como entrar a profundidad en ese espacio de claridad mental, en donde te estás concentrando como en hacer una cosa bien, ¿no? En, no sé, tallar un diente y hacerlo bien. Y entonces se apaga todo ese ruido de fondo y, pues, la sensación es de tranquilidad, de paz. Entonces, también al estar ahí sentada en mi sillón dental, me aporta como esa profundidad. Porque es verdad, a ver, yo, como he contado al principio, no llevo tantos años como tú en las experiencias de buceo y es verdad que las primeras veces que lo haces, las primeras veces que, no sé, te vas 14, 15, 16 metros bajo el agua, es lo más parecido que hay a estar en otro planeta, dentro de nuestro planeta, ¿no? Es como, te sientes como completamente ajena y es cierto que tienes que tener mucha calma mental para que la adrenalina no se convierta en algo abrumador, ¿no? Y es cierto que una de las cosas que, por lo menos, yo más disfruto de bucear, que no siempre me pasa porque me faltan muchas horas de buceo, es el sonido de la respiración. O sea, es algo como estar en las burbujitas, ¿no? Y es como lo más parecido también en otro entorno a meditar, ¿no? Porque tú también meditas, ¿verdad? Sí. No llevo todavía una práctica diaria, pero ahorita lo he estado haciendo porque también he estado, te digo, como muy dispersa. Entonces, es como la mejor terapia para calmarme, para controlar mejor mis emociones. Y pues es eso, ¿no? Como apagar un poco el ruido de fondo. Porque mucha gente piensa que meditar es poner la mente en blanco. Y yo no sé si los monjes tibetanos lo logran, pero según yo es como imposible casi casi poner la mente en blanco, ¿no? Es mucho más fácil concentrarse en una cosa, como lo puede ser la respiración, y tratar de apagar el ruido de fondo, ¿no? Y entonces puedes estar contando los segundos que te lleva a inhalar y los segundos que te lleva a exhalar, pero la idea es como apagar un poco el ruido de fondo para entonces tratar de conectar como con tu esencia propia. Porque, digo, vivimos en este cuerpo y en esta alma toda nuestra vida, pero durante gran parte del día estamos completamente desconectados de nosotros mismos, ¿no? Estamos un poco más conectados con el mundo exterior. Entonces, meditar, bucear, es eso, ¿no? Como regresar un poco a ti mismo, ser muy consciente, no solamente de tu respiración. Hablabas también de este tema de la gravedad cero. Entonces, también con la respiración vamos a controlar la manera en la que flotamos o nos hundimos en el agua. Y esto, pues, también te da como una conciencia espacial mucho más fuerte a la que estamos acostumbrados, ahora sí que en tierra firme. Hay otras cosas que a mí me gustan del buceo y te las voy a decir porque me gustaría que a lo mejor me cuentes o nos cuentes alguna anécdota, ¿no? Y algo que me gusta de bucear es que bajo el agua todos hablamos el mismo idioma. Y con esto me refiero, ¿no? O sea, para poder comunicarte con ya sea la persona que te guía o con las personas que te acompañan o con tu body, que es la persona que va siempre contigo, pues hay una serie de señales o una serie de signos que nos ayudan a entendernos cuando estamos abajo del agua. Pero también la expresividad en los ojos, ¿no? Porque la boca también la tienes tapada con el regulador y lo único que puedes leer de la expresión de la otra persona que está cerca de ti es la mirada, ¿no? Y tú tienes otro don, porque creo que es un don, que es que hablas un montón de idiomas, ¿no? Hablas inglés, hablas español, hablas francés. Estoy segura que te defiendes en algún otro, ¿no? Pero ¿tienes alguna historia que puedas contarnos abajo del agua que te haya permitido conectar con las otras personas que te acompañan o vivir un momento especial? ¿Algo que se te pueda ocurrir? Pues, creo que con la persona con la que más he conectado de esta manera no verbal, bajo el agua, es con mi papá. Porque, pues te digo, él fue mi primer maestro de buceo, él me enseñó a bucear. Y, pues, es chistoso como la vida da vueltas, ¿no? Él me enseñó y estoy segura que, pues, él estaba súper pendiente de lo que yo hacía cuando era pequeña y buceábamos juntos. Pero ahora que él es mayor, se ha vuelto un poco más distraído. Entonces, cuando vamos a bucear juntos, ahora soy yo la que está siempre pendiente de él, ¿no? Y no le quito la mirada de encima para ver qué está haciendo, porque ha pasado, ¿no? Que de repente lo veo y se está yendo por otro camino o se está yendo más profundo, que no debemos de salirnos como de la misma profundidad a todos a la que está planeada el buceo. Entonces, pues, siempre voy como pendiente de él y, pues, también en algunos momentos es como el compartir una mirada y saber que estoy pendiente de él. También a él le da, pues, mucha más tranquilidad. Te digo, él fue mi maestro de buceo, pero él hace 15 años tuvo un infarto cardíaco. Entonces, cuando regresó a bucear, pues, lo hacía con mucho nervio, ¿no? De cómo le iba a ir y demás. Entonces, creo que desde ahí también nació esta parte en donde ahora yo estoy pendiente de él y lo voy cuidando. Entonces, pues, hay veces que como que lo voy regañando con la mirada cuando veo que está haciendo algo que no debe. Pero también hay otros momentos en donde simplemente nos vemos y nos tomamos de la mano y vamos juntitos de la manita ahí haciendo eso que él me enseñó y que me encanta, ¿no? Y es algo que compartimos juntos que, pues, es muy especial para los dos. Es que estoy sintiendo, si alguien nos está viendo en YouTube o en Spotify, estoy sintiendo. Porque también, hablando de cómo podemos hacer una metáfora del buceo y la vida, es curioso cómo cuando nosotros llegamos como a una edad, esos roles se invierten un poco, ¿no? O sea, cuando nosotros dejamos de ser niños y nos convertimos en adultos, generalmente nuestros padres van también entrando a una etapa en la edad en la que algo pasa que también empiezan como a ser un poco más niños, ¿no? Ellos y nosotros tal vez un poquito más responsables. Entonces, si hay alguien por ahí escuchando, estoy seguro, y se siente identificada, pues, va a ser bonito llevarlo a esta metáfora y a esto tan bonito que cuentas de... Ahora nos toca quizá a nosotros como adultos tener la mirada puesta en papá y mamá, así como papá y mamá tuvieron la mirada puesta en nosotros cuando éramos niños, ¿no? Así que te agradezco que lo hayas traído. Llevándolo a un territorio más artístico, porque, como he dicho, no solamente eres cirujana dentista y busa, sino que también eres artista. ¿Cómo es entrar o hacer una inmersión en un proceso creativo? Por ejemplo, tú, Carolina, con este proyecto que hiciste recientemente de hacer tu propia exposición, ¿cómo es ir adentrándote en un proceso en el que estás haciendo algo artístico? Pues, el mar siempre estuvo presente en este proyecto en particular. Como dices tú, había... Antes era pintora de hobby, pero no me atreví a llamarme artista porque no había hecho un verdadero trabajo como artista, ¿no? Y me decidí, con motivo de mis 40 años, a hacer una exposición de pintura y una serie de cuadros. Y el primer cuadro que hice, que me hizo pensar que podía hacer esto de manera, digamos, seria, pero bueno, sin tanta seriedad, sino como de manera de creérmela que lo podía hacer. Fue un cuadro que le regalé a mi hermano cuando él cumplió 40, de una foto que tengo de él buceando. Es un buzo que está como una vista, como si tuvieras de abajo para arriba la superficie, y hay una silueta ahí de una persona, ¿no? Y ese cuadro, pues, de entrada lo hice en poco tiempo porque tenía la prisa de regalárselo de cumpleaños. Porque también cuando algo es nuestro hobby, pues lo hacemos cuando tenemos tiempo libre, ¿no? Y muchas veces no dedicamos tiempo para hacerlo como un trabajo, por ejemplo. Entonces, tenía uno el deadline de terminar este cuadro. Entonces, lo pude completar en más o menos un periodo como de un mes o mes y medio. Y cuando lo terminé, me gustó mucho y como que me la creí, ¿no? Entonces, ese cuadro era de un buzo. Y a partir de ahí... Un momento, ¿qué hizo que te la creyeras? Me gustó mucho el cuadro, ¿no? Porque tenía yo esta idea un día buceando de viendo hacia arriba la superficie cuando estás en esa parada de descompresión. Esa parada que hacemos, que después explicaremos quizás un poquito más antes de salir a la superficie. Y ver ese espejo de agua hacia arriba era algo que cuando yo lo vi, dije, quiero pintar eso, ¿no? Pero es algo muy difícil porque, pues, hay mucho movimiento, hay mucha luz, el agua es algo que siempre ya se me ha hecho muy difícil de pintar. Entonces, cuando terminé el cuadro y vi que sí tenía como este efecto de estar ahí bajo el agua viendo este espejo de agua hacia arriba, eso hizo que me la creyera, ¿no? Porque entendí que podía como transportarme esa pintura a ese momento específico y a esa idea específica que tuve tiempo atrás de quiero plasmar esto, ¿no? Entonces, cuando ya lo vi plasmado, dije, ok, sí puedo. Y, bueno, ese cuadro entonces fue como el punto de partida y decidí que quería hacer una serie y decidí que quería hacer una serie sobre el mar. Porque también a veces cuando pintamos como hobby es difícil el pensar qué voy a pintar, ¿no? Y sobre todo si vas a hacer una serie es, ok, ¿de qué se va a tratar? ¿Sobre qué lo voy a hacer? Y muchas veces también tendía a copiar, o sea, cuando pintaba era como copiar algo, una foto o otro dibujo, otro cuadro de otra persona. Pero hacer algo original es muy retador, ¿no? Entonces, decidí hacerlo sobre el mar y, pues, no buceo tan seguido ahora porque lo permite el tiempo libre y voy. Este, lo disfruto mucho. Pero los buceos que hice entonces una vez que había yo tomado esta decisión, pues era con otra perspectiva, ¿no? De fijarme en colores, en texturas, en qué era eso que quería que quería plasmar en esos cuadros. Entonces, pues, la inspiración para esta exposición siempre fue eso, siempre fue el mar. Y qué historia nos has contado, ¿no? O sea, digo, independientemente de que hubo un grupo de gente que lo vio, una de las cosas que el podcast me permite hacer es llegar a muchos lugares, a lugares a los que ni me imagino que llego, ¿no? Y tú ahora mismo estarás llegando conmigo a muchas orillas, a muchos puertos. Entonces, independientemente de que intentaré subir a las redes sociales de latitudes que son Somos Latitudes, esta serie de pinturas que hiciste, si tuvieras que contarnos una historia, así como hilarla, el orden en el que les presentaste y demás, ¿qué historia nos contarías de lo que pintaste? Pues, la exposición se llama Descompresión y explicando ahora sí de qué va esto, cuando nosotros buceamos en la profundidad, pues, estamos sometidos a mayor gravedad, ¿no? Entonces, nuestros pulmones se comprimen, los gases en la sangre se comprimen y cuando respiras ese aire comprimido lo estás respirando justo así, comprimido. Entonces, cuando regresas a la superficie, los gases se expanden, los pulmones se expanden, entonces el ascenso tiene que ser lento para que los pulmones puedan irse poco a poco acostumbrando y los gases que tenemos en la sangre que respiramos bajo esta mayor cantidad de gravedad, tienen que irse liberando también porque si se quedan atrapados en sangre pueden ser dañinos, nos da síndrome de descompresión, puede haber daño a las articulaciones o incluso pues llegar al corazón o al cerebro y ocasionar un daño mayor. Entonces, dependiendo de la profundidad a la que buces, cuando vas subiendo tienes que hacer una o varias paradas por una cierta cantidad de tiempo, unos tres minutos, cinco minutos, depende también de la profundidad y permites que se liberen estos gases para poder regresar a la superficie. Entonces, la analogía que yo hacía en esta exposición era pues que cuando estamos sometidos a presión, ya hablando ahora presión mental, estrés, ansiedad, situaciones que se nos presentan en la vida, pues estamos así, como comprimidos bajo toda esta presión y lo que nos ayuda a descomprimirnos es nuevamente esta respiración, ¿no? El como traer a conciencia este acto que es pues el mismo acto de vida que lo hacemos cuando nacemos y lo dejamos de hacer cuando nos morimos, que es la respiración, entonces hacernos conscientes de la vida, ¿no? pero de la vida pues en su esencia más mínima y más pura que es la respiración, entonces si cuando estamos así estresados o con ansiedad incluso si te está dando un ataque de pánico o un ataque de ansiedad lo mejor que puedes hacer es respirar, ¿no? Y traer a conciencia ese ese acto hace que la presión vaya poco a poco disminuyendo, entonces esta era la analogía que utilicé en un principio para la serie de descompresión de cómo hay ciertas cosas que podemos hacer en la vida que haga que vaya bajando un poquito ese estrés, esa ansiedad, para mí también lo es la pintura porque también el pintar hace que entre yo en este estado que ahora se le llama de flow que es cuando haces algo a conciencia y lo empiezas a hacer tan bien que como que todo fluye se apaga un poquito ese ruido externo te concentras haces las cosas mejor puede ser hacer un deporte puede ser meditar puede ser hacer algo incluso en tu trabajo como te digo cuando estoy yo en el sillón dental con paciente como que me concentro en eso y todo lo demás se apaga entonces entrar en ese estado de flow me lo da también la pintura y pues como como puedo aplicar eso también a mi vida y sobre todo pensando yo en que iba a cumplir 40 años era como que puedo transmitir con esta exposición que sea algo que quizás haya yo aprendido en estos 40 años de vida y es pues eso como el el ver la vida de colores el no tomársela a veces tampoco tan serio y el saber controlar un poco mejor nuestras emociones puedes describirnos un poco cómo hiciste esa secuencia de pinturas que pintaste un poco para que la gente a ver uno de los propósitos de este podcast también es potenciar la imaginación entonces me gustaría que nos describas un poquito cuál es la pintura inicial y de ahí cuál es el recorrido que hacemos la serie iba así la primera pintura era una que de nombre nada más mencionaba al mar pero digamos la imagen no era una imagen directa del mar es una puerta que es una puerta que está en casa de mi hermano en una playa muy hermosa de aquí que se llama Celestún y para salir a la playa hay un caminito en medio de la duna que la duna es esta vegetación que se encuentra frente al mar que no la debemos de de podar o quitar porque ayuda a evitar la erosión este de la arena del mar entonces él abrió como una brechita ahí de camino para llegar al mar esa duna y para salir ahí puso unas puertas antiguas como este estilo de puertas como de hacienda o de las casas del centro aquí coloniales pero es nada más el marco y la puerta y no hay no hay barda alrededor entonces es como una puerta en medio de la vegetación que a través de este camino sinuoso te lleva al mar entonces el cuadro se llama puerta al mar y fui jugando mucho también con esta pintura que también fue de las que hice antes de concebir el concepto de la exposición y estuve viendo muchos documentales de pintores que me inspiran que me gustan y en algunos de estos documentales creo que era sobre no recuerdo si era Kandinsky o quien de ellos este hablaba como de jugar con con brochas muy grandes ¿no? y hacer como manchas de pintura muy grandes y con pocos colores entonces agarré tres cubetitas de pintura y este reparé tres mezclas de color una brocha muy grande hice como unos trazos que no tenían todavía nada que ver con la puerta medio dibujé un poco la silueta de la puerta pero más bien jugué con tres colores para tener como tres bloques de color y conforme fue evolucionando la pintura me gustaban mucho esos trazos iniciales y no los quería perder entonces bloqueé con cinta unas partes del cuadro que después cuando ya terminé la puerta como que parecía que no tenían mucho sentido estos bloques de color que estaban ahí en medio y al final en una franja que tiene en medio dibujé como una especie de galaxia porque tenía colores como de una aurora boreal como entre azul y verde en la franja de arriba que era un azul muy profundo dibujé como unos cuadritos de color que para mí significaban aquí en el en el puerto que tenemos más cerca que es el puerto de progreso llegan muchos este barcos de carga este y con estos contenedores que son como legos de colores cuando los ves de lejos y siempre me había llamado mucho la atención como pintar un horizonte con esos bloquecitos de color entonces en estas franjas que dejé que no tenían mucho sentido con lo que fue después el cuadro de la puerta con la vegetación dibujé una galaxia en medio y arriba en la parte más arriba del cuadro como un horizonte con el mar entonces está un poco como invertido y eso le dio un toque un poco como más surrealista también a la pintura al cuadro entonces es un cuadro que es como representa una puerta pero le puedes ir buscando por ahí jugando con la imaginación hacia otras cosas otros mundos entonces me gustó también pues como esto que fuera la entrada a la exposición y el siguiente cuadro que puse después fue este del buzo que le había regalado a mi hermano pero se lo pedí prestado para la exposición en donde tenemos pues este espejo de agua y como la exposición se llamaba Descompresión también pues adentrarnos un poco en el papel del buzo y de lo que vamos a explorar bajo el mar y después había una pared con cuatro cuadros de corales o sea la inspiración fueron corales pero busqué fotos de diferentes especies de corales vistas como con muchísimo zoom entonces son cuadros que tienen mucho color algunos eran bastante como monocromáticos en tonos por ejemplo solo de verde o solo de azul o solo de morado había uno que sí estaba bastante combinadito pero con diferentes texturas y diferentes cosas que si no conoces si no buceas si no conoces mucho del mar y de los corales pues son completamente abstractos son simplemente como patrones y figuras pero que también ahí me gustó mucho esta parte de ir encontrando patrones en la naturaleza patrones que a veces son repetitivos como por ejemplo si ves no sé el centro de un girasol es perfectamente geométrico la manera como se va acomodando todo pero en algunos como por ejemplo este coral que fue el primero que pinté que se llama cerebro el coral se llama cerebro y parece justo como eso como la textura del cerebro son bastante como aleatorios y de ahí entonces fui haciendo la conexión hacia cómo se repiten estos patrones en la naturaleza cómo va conectando también ciertas cosas esto es algo que un dentista que fue mi mentor en la Ciudad de México el doctor Ricardo Mitrani habla mucho de eso del reconocimiento de patrones que es cuando conoces algo hablando por ejemplo de la odontología regresando otra vez a mi trabajo cuando conoces bien de tu trabajo y lo que estás haciendo si tú ves por ejemplo un caso de una boca de un paciente vas a reconocer porque ya trabajaste antes algo parecido y vas a empezar a hacer esas sinapsis en el cerebro esas conexiones para encontrar la respuesta cómo resolver el caso y eso lo podemos aplicar a muchísimas cosas él tomó inspiración de esto de un libro que se llama Bounce que habla sobre la diferencia entre el talento nato y pues la práctica que hace al maestro y ahí hace referencia por ejemplo a atletas o deportistas famosos que decía como por ejemplo un futbolista famoso cuando ve venir un balón hace esta conexión automática de cómo le tiene que pegar cuál es la fuerza con la que lo tiene que hacer hacia qué dirección entonces ahí con con esta parte y con este cuadro de cerebro hacer también un poco la conexión hacia cómo funciona nuestro pensamiento nuestro cerebro cómo también se parecen mucho a veces estas conexiones a las acciones y neuronas que tenemos también en el cerebro que parecen como unas telarañas una red a veces un poco sin sentido pero que tiene perfectamente sentido y cómo también se van desarrollando estas conexiones a nuestro cerebro cuando aprendemos una nueva habilidad este o incluso de manera negativa cuando tenemos algún vicio por ejemplo son patrones neuronales que se repiten continuamente y que se refuerzan tanto que empezamos a hacer las cosas en automático entonces de ahí también me interesa mucho la parte de la neurociencia y últimamente me gusta leer mucho de eso entonces de ahí también trataba yo de hacer un poco la conexión a estos patrones en la naturaleza estos patrones que desarrollamos en el cerebro y también esta parte de la meditación porque cuando he logrado entrar normalmente en talleres de meditación o algo a una meditación muy profunda hay una parte también visual dentro de tu propio proceso meditativo que logras ver fractales que es como si estuvieras viendo a través de un caleidoscopio este tipo de figuras geométricas y de colores que se van moviendo y repitiendo y dibujando ahí diferentes formas en la mente entonces esto era lo que quería yo traer con esa serie de corales vistos como muy de cerca y que también ha traído inspiración quiero hacer otras series de este tipo de texturas y patrones repetitivos en la naturaleza que interesante y voy y te un poco quiero intervenir porque en la entrevista de la semana pasada hablábamos sobre investigar argumentar y cultivar la memoria entonces voy a hacer una conexión con todo esto tan bonito que nos acabas de decir la entrevista de la semana pasada y el cerebro que pintaste y porque la semana pasada la persona que entrevisté a María Teresa Millar me decía cuando le preguntaba ¿qué es la memoria? y ella me decía pues la memoria es la experiencia entonces a veces en este mundo instantáneo que también se vincula con la descomprensión una cosa que no dijiste cuando estamos haciendo la descomprensión es que tenemos que ir despacio tú no puedes acelerar ir para arriba el ascenso a un ritmo al que no debes entonces me gusta esta idea de pensar que no vamos a ningún lugar sin memoria y la memoria se enriquece de las cosas que nos aportan experiencia bucear es una experiencia porque nos permite despertar otros sentidos que generalmente están distraídos con tantísimos llamadas de atención que recibimos al día continuamente ¿no? cuando tú estás allá abajo en el mar estás completamente abierto observando todo lo que hay alrededor y es bonito pensar que un proceso creativo una de las cosas que te hace es ir poco a poco en un proceso de búsqueda descubriendo las grandes verdades de la vida que en este caso es encontrar patrones que nos acercan a comprender el mundo ¿no? porque así como tú has encontrado un patrón en todos estos corales y lo llevas a tu vida diaria a la utilidad de tu profesión pues cuántas cosas no les pasan también a los ingenieros a los científicos a los diseñadores a los escritores a los padres de familia con sus hijos ¿no? o sea ojalá tengamos esa conciencia de vivir la experiencia de la vida un poquito más despiertos ¿no? y un poquito más atentos a esos patrones que queremos cultivar esos círculos virtuosos que queremos construir y esos círculos viciosos con los que queremos romper porque al final todo es un un tema de repetir ¿no? de repetir de repetir de repetir y a veces no pararnos a pensar en por qué estamos repitiendo o por qué hay ciertas cosas que se repiten en el mundo en la naturaleza y en la vida ¿no? entonces me ha parecido muy bonito eso que has dicho de cómo ha sido en tus cuadros en tus lienzos encontrando ciertos patrones que también te han servido para vivir ¿no? y más que dices que se llama uno de los cuadros que pintaste cerebro ¿no? porque al final ¿cuánto estamos hablando de la salud mental? ¿no? o sea al final la salud mental tiene que ver con todo nuestro sistema nervioso y con ese órgano maravilloso que tenemos los seres humanos y por supuesto también otros otras formas de vida como los pulpos ¿no? que son súper listos y como los delfines que te encantan pero qué importante es cultivar nuestro cerebro y qué importante es la naturaleza y abrirnos a las experiencias para poder tener una vida más rica más colorida más abierta en todos los sentidos ¿no crees? así es y bueno para terminar el recorrido de la exposición los últimos dos cuadros eran también los más grandes eran dos cuadros uno horizontal y uno vertical de medusas que era también ¿no? un poco entre el que conoce un poco del mar o que haya visto estas criaturas a lo mejor entendía muy rápido de qué se trataba pero quizás si nunca lo has visto también podría haber parecido un poco abstracto ¿no? y en ese también tomé mucho como inspiración de los Lilies de Monette porque si te fijas en los Lilies de Monette como de lejos pues se entiende muy bien que es un jardín y que están ahí los lirios y las hojas y las flores y demás pero cuando lo ves más de cerca son como trazos con el pincel que en realidad no están bien definidos o sea no hay así como el contorno de la flor con el relleno son motitas ¿no? son como pequeños pinceles exactamente entonces traté como de buscar inspiración en eso y traerlo a estas medusas y pues ahí también un poco era la reflexión a enfrentar los miedos ¿no? uno porque me dan miedo las medusas buceando me han picado un montón de veces entonces como que siempre digo es que en esa parada de descompresión o sea si hay una medusa me va a picar a mí ¿no? porque ahí es donde me han agarrado varias veces y lo bueno que aquí no hay medusas así muy venenosas que hagan mucho daño pero pues te dejan ronchitas y da mucha comezón y arde y arde también y lo otro igual es que es enfrentar también un poco una fobia que tengo que se llama tripofobia que es es difícil definirla pero hay ciertos patrones o texturas que me causan también como una sensación de comezón en el cráneo me da ganas o sea cierro los ojos no lo quiero ver me pica el cerebro y o sea me da así hasta me revuelve un poco el estómago ¿no? el ejemplo más claro que tengo de esto es si agarras un pedazo de plastilina y le clavas un lápiz haciendo puntitos el ver eso me causa como un tipo de fobia y no sabía exactamente que tenía un nombre hasta que en algún momento platicando con gente que descubrí que teníamos lo mismo le investigamos ahí en internet se llama tripofobia porque la textura del estómago de las tripas tiene estas rugosidades que se parecen justo a eso ¿no? entonces era también como pues un cuadro con muchos puntitos mucha textura que pues también es enfrentar un poco esos miedos y esas fobias y me ayudó muchísimo de hecho esta serie de cuadros había otro que también de los corales era bastante tripofóbico porque creo que lo he ido superando o sea me doy cuenta que ahora ya no me da tanta sensación tanta aversión este tipo de texturas y también lo que quería era que si alguien tenía tripofobia pues muchas veces lo que intentamos con el arte es que las personas sientan ¿no? y pueden sentir algo bonito o pueden sentir algo feo entonces yo decía definitivamente el que vea este cuadro y tenga tripofobia va a sentir algo querías encontrar a alguien que tuviera ese nivel de conexión contigo di la verdad exactamente oye Karo yo te felicito porque creo que es un regalo muy bonito que para tu cumpleaños número 40 no solamente hayas querido recibir regalos que estoy segura que recibiste amor que es el mejor regalo que hay de muchísima gente sino que también se lo diste ¿no? y se lo diste a los demás a través de una invitación a un mundo que tú amas como es el mundo del mar ¿no? el océano y también creo que ha sido un ejercicio muy bonito de amor propio porque siempre descubres muchas cosas de ti en un proceso así lo digo por experiencia quiero llegar un poco a cerrar nuestra conversación y tengo una pregunta más que hacerte y pedirte que nos hagas un regalo y la pregunta tiene que ver con todo el título que está llevando esta temporada 6 que en esta ocasión la he hecho al revés he empezado por las entrevistas y luego me voy a ir a los relatos que se llama referentes ¿no? toda esta serie va de las personas que yo considero una referencia en mi vida cuando me he sentido perdida o cuando intento encontrar respuestas pues pienso en ellos o en ellas ¿no? entonces me gustaría preguntarte ¿quiénes son tres referentes humanos para ti? uno puede ser de proximidad otro puede ser una persona reconocida que sea una referencia y la tercera puede ser ficticia puede ser uno de cada una o pueden ser lo que tú quieras tres referentes humanos y por qué pues también es mutua la admiración hacia ti y también eres un referente para mí hace poco vi algo en Instagram que me encantó que hablaba sobre las amigas y cómo cuando a veces nos da trabajo vernos de manera bonita o sentirnos que valemos y demás decía como pídele a una amiga a sus ojos prestados ¿no? porque las amigas te ven con esos ojos de admiración y entonces era como préstame tus ojos para verme como tú me ves entonces bueno definitivamente esta admiración es mutua y sobre todo también admiro como decías también la valentía la valentía no solamente para hacer cosas que generen adrenalina o que den miedo sino también la valentía para hacer cosas diferentes ¿no? y tú con este podcast has sido muy valiente en uno hacer algo diferente también a tu trabajo a tu profesión dos el exponerte ¿no? porque requiere muchísimo valor el hablar y exponerse y y dejar todo ahí al descubierto sin miedo a que te juzguen ¿no? y y pues compartirse de esa manera tan abierta requiere muchísimo valor además de que también creo que tenemos una forma muy similar de ver la vida con muchísima curiosidad y de tratar de entendernos no solo a nosotros mismos de manera individual sino como seres humanos ¿no? entonces pues esta manera que tienes tú de ver las cuestiones humanas también es algo que admiro muchísimo el siguiente referente creo que pues si si ya había yo hablado de de mi papá en esta ocasión en esta entrevista pondría también a mi papá la verdad es que tengo unos padres maravillosos y tanto mi papá como mi mamá son siempre mi mejor apoyo y quienes pues me me van guiando en la vida pero pues continuando un poco con con el tema diría también como referente a mi papá porque decías como cuando los papás se van haciendo mayores empiezan a ser un poco más como niños ¿no? la verdad es que creo que mi papá nunca dejó de serlo nunca nunca dejó de ser un niño lo amamos tío un beso y también a tu mamá también es referente de siempre ver la vida con ojos de niño y de nunca dejar de jugar y siempre ver también la vida con esa curiosidad como niños este y el tercero habías dicho alguien ficticio ficticio o alguien no sé reconocido alguien famoso por ejemplo o alguien que haya tenido ciertos méritos y por lo cual tú piensas que es un referente humano sí desde muy chica siempre he admirado mucho a Leonardo da Vinci y desde muy chica porque recuerdo cuando mencionabas los lugares en los que he estado y que también me han ayudado a ser quien soy pasé un año en Francia y en ese año que estuve ahí en alguno de los muchos paseos que hicimos fuimos a el Claude de Lucer que es la casa donde murió vivió y murió Leonardo da Vinci cuando era protegido de Francisco primero entonces puedes visitar su recámara puedes visitar pues diferentes áreas de la casa y también tienen como muchas maquetas de sus inventos y de sus creaciones entonces siempre ha sido alguien que me ha llamado la atención primero como artista creo que es lo que todos conocemos de primera fuente de él como un gran artista pues la Mona Lisa es el cuadro más famoso del mundo y el más valuado también pero también como este personaje renacentista y creo que parte de esta expresión de hombre renacentista viene mucho de Leonardo da Vinci como esta persona que es maestro en diferentes temas ¿no? él era pintor era escultor era inventor estudiaba geología botánica anatomía astrología o sea nada se le escapaba ¿no? y andaba por la vida con un cuaderno en donde observaba también la naturaleza o cualquier cosa que le ocasionara curiosidad y apuntaba ahí todo en ese cuaderno y trataba de resolver estos misterios de la vida que pues en ese entonces no solamente no había Google o sea no había casi nada de información ¿no? y siempre me llamó mucho la atención esta esta manera como de pensar y de explotar el cerebro al máximo ¿no? digo él era un gran genio creo que pues sigue siendo considerado como de los más grandes genios de la historia entonces siempre fue como esa inspiración para mí de tratar de de sacarle todo el jugo a esta máquina que tenemos dentro del cráneo que es nuestro cerebro pues muchísimas gracias por traernos a estas tres personas me gusta que tú eres la segunda entrevista de esta ronda y que siempre vamos a ver qué pasa de aquí a que terminemos ¿no? pero me gusta siempre pensar que los referentes no siempre tienen que ser personas muy reconocidas sino que siempre en nuestras listas los primeros que salen son personas cercanas a nosotros ya sean familiares o amigos y yo creo que eso es importante porque nos hacen falta referentes de valores y porque los referentes nos ayudan a no perdernos porque creo que ha sido muy afortunado el que nunca se ha perdido pero si los que nos escuchan se han perdido por lo menos una vez como yo pues siempre viene bien tener en mente a estas personas que nos ayudan a encontrar el norte cuando nos perdemos o nos desviamos un poquito y por último carito me gustaría te pedí que nos trajeras un regalo por el aniversario de latitudes decidí pedir poemas e hice selecciones de poemas de cuatro de mis poetas favoritos pero ahora que estoy invitando gente a conversar conmigo pues les estoy pidiendo que me traigan un poema y que nos lo regalen así que ¿qué te has traído? ¿qué nos vas a regalar? pues escogí un poema de otra persona que también es referente de inspiración que es una prima como decimos acá prima de cariño porque no es prima de sangre pero que ella es poeta y pues para mí la poesía digo tú me has ido acercando cada vez más a la poesía con estos episodios especiales de aniversario de latitudes pero creo que la poesía por lo menos para mí y creo que para muchos de los que escuchen es algo que parece algo así como muy elevado ¿no? y que no le entendemos o quizás a lo mejor no solo no le entendemos sino no entendemos el por qué ¿no? o sea como ¿por qué poesía? ¿por qué no mejor escribir una novela? ¿por qué no no sé expresarnos de otra manera? y pues la poesía es eso es expresión lírica entonces para para quienes quizás no estamos tan familiarizados con la poesía me gusta mucho el estilo de esta poeta esta conocida familiar mía que se llama Rebeca Leal Singer que tengo aquí su libro del cual voy a extraer el poema el libro se llama Oscilo entre ver mi teléfono y verte a ti muy bien y me encantó el libro porque es poesía completamente de la actualidad ¿no? en tanto a sus temas el lenguaje incluso los objetos que menciona como el hablar de un iPhone por ejemplo entonces hace que la poesía no sea esta cosa como tan elevada y tan abstracta creo que la trae un poquito más lejana ¿no? exactamente y sobre todo que o sea puede ser muy profunda sin tener que hablar necesariamente como de un amor perdido o de la muerte o algo sino de la cotidianidad de la vida ¿no? y verla ver la vida cotidiana con esos ojos más profundos entonces el poema que elegí se llama Una gran parte de crecer es saber a dónde ir y a qué hora y dice lo único que realmente he querido que alguien haga conmigo es que me lancen como una flecha en la oscuridad debe ser por eso que me gusta tanto el Waze la voz del Waze y la del Google Maps esa fuerte vibración femenina junto a mi tímpano ve por ahí cállate no preguntes no puedo esperar a que alguien se haga cargo no puedo esperar a ser una ciudadana de la tercera edad con mi cobija de cuadritos en todo momento todos deberían de imaginarme así de cómoda por ahora procedan a meterme adentro del cohete pónganme el cinturón de seguridad tres la ventanita se comienza a zangolotear dos le digo adiós a mamá y a papá uno ay mierda se me olvidaron los lentes esperen y también ese sentido del humor que puede haber en la poesía hace mucho uno de mis referentes humanos Beatriz Rodríguez Guillermo me dijo que la literatura es una casa de muchas puertas y bueno creo que la poesía también tiene muchas puertas porque hay para todos y simplemente hay que saber así como una vez creo que tú me dijiste que una pintura cuando se pinta ya está pensada para su dueño o algo así no sé si fuiste tú o alguien no me acuerdo pues algo así un poema está allí esperando que lo descubras solamente hace falta que busques y que explores y creo que con esto podemos cerrar Caro muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo obviamente quienes nos estén escuchando ya saben que somos amigas y hermanas de sangre te agradezco que hayas estado conmigo que seas una de esas personas que me lanza como una flecha y que me impulsa y qué bonito que sea mutuo muchas gracias por haber estado aquí conmigo gracias Teres siempre es un placer platicar contigo y creo que siempre nuestras conversaciones son dignas bueno no siempre pero a veces son dignas de ser escuchadas entonces qué bonito poder compartirla oye y nuestros baños de luna también y todas esas cosas que hacemos las locuras con las que nos seguimos porque si algo tenemos Carolina y yo como cómplices de vida es que cuando estamos juntas volvemos a ser niñas pequeñitas jugando a la primera ocurrencia que le venga a la una o a la otra gracias a todos por haberme acompañado por habernos acompañado en nuestra conversación estaríamos de vuelta con otra conversación en un par de semanas y solamente decirles que si tienen curiosidad y quieren escuchar la voz del papá de Carolina dense un salto al kilómetro 4 para escuchar un relato de un barco que se hundió y los buzos que lo rescataron si quieren escuchar un relato de una mujer buza que consiguió grandes cosas para que mucha gente se acercara al mundo de los océanos entonces tendrán que esperar al kilómetro 35 de la temporada o la versión o el formato narrativo de este podcast que nació con un principio necesario que es que el amor nos mueve gracias a todos por estar aquí somos latitudes.com somos siempre los encuentros que tenemos un abrazo muy fuerte chao chau 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 Gracias por ver el video.